Hay polémica por el plan de alimentación escolar en Ibagué y Florida Blanca. Autoridades educativas denunciaron que desde el Ministerio de Educación se entregaron huevos en estado de descomposición, además de cartones con presencia de telarañas y hasta gusanos. Los pares de familia de los estudiantes se sumaron a las denuncias que actualmente adelantan las instituciones escolares en conjunto con las respectivas alcaldías al Ministerio Educativo.